¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La pelota se va muy desviada! ¡Erding! ¡Todavía sigue! Nuevamente a un forzado córner ¡La elevó! ¡El guardameta se apodera de este centro en el córner! ¡Yufre! ¡Y va por el gol! ¡Lo consiguió! ¡Anotación para hacerse ahora el rival en la primaritad! ¡Qué golpe psicológico para el acolente! ¡Gracias! ¡A este hombre le encanta pegarle con la pierna y su hetero! ¡Gracias! ¡Gracias!